Bienvenidos a Suburbicon, un pueblo lleno de sorpresas y emociones. Construido para garantizar prosperidad para todos. Nicky, unos hombres han entrado en casa. Hijo, esos hombres mataron a mamá. Hemos decidido que lo mejor será que tu tía Margaret viva con nosotros. Nicky necesita una madre. Señor Roach. Sí, si hubiese recurrido a la mafia por dinero, eso explicaría lo que le ocurrió a su mujer. Hola, colega. Esos animales nos lo han quitado todo. Tengo que decidir qué es lo mejor para nuestra familia. ¿Nicky? Vengo a cobrar. ¿Qué quiere? Lo quiero todo. ¿Todo? Aquí nunca pasan estas cosas. Es un sitio seguro. Lo es. Lo es. Lo es. No hay. Sobre. Un some me docer. Está Ori.